Bueno, mirad quien tengo a mi lado, Michael Hatchison, nos va a contar ahora las novedades de inicios de año 2019, perdón Hatchison Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Nos va a contar todas las novedades, todas las mejoras para este 2019 que vamos a tener en nuestro club de viajes Y bueno, la verdad que muy emocionado porque acaba una semana espectacular, una semana donde hemos aprendido de todo el equipo Una semana donde nos hemos conocido, donde hemos disfrutado, donde hemos bailado, donde hemos aprendido sobre todo mucho Nos hemos dado cuenta de que el Network Marketing es una más que realidad en todo el mundo Millones de personas viven de ello, en Estados Unidos solo 30 millones de personas, familias, han mejorado su calidad de vida gracias al Network Marketing Y bueno, pues eso te hace aumentar tu creencia, saber que estás ayudando a la gente, saber que esto es bueno para todo el mundo Y que si lo desarrollas de una forma constante y sincera, de una forma ética, y que teniendo un equipo tan bueno es algo muy fácil Pues tu vida puede cambiar, puedes impactar a muchas personas Y lo bueno aquí es que cuanta más gente ayudas, más gente, pues eso, cambia su realidad Y más grandes también son tus ingresos y tus resultados, ¿no? Entonces, que te peguen por ayudar es maravilloso Y yo simplemente decir que estoy enamorado de este proyecto, con Hatch y todo el equipo Y vamos a por más, o sea, el año que viene en Las Vegas Esto ha sido un punto de inflexión en mi vida, yo creo He rompido barreras mentales Y el año que viene, pues quién sabe, ¿no? Dónde vamos a estar Hemos marcado los objetivos, pero van a ser secretos de momento Pero creo que los vamos a cumplir sin ningún tipo de problema Porque con la emoción y las ganas que hacemos las cosas Es cuestión de tiempo, ¿no? Así que un saludo y nos vemos pronto